¿Qué tal amigos de Libero TV? Una muy buena tarde para todos, ya comenzamos en una nueva edición recargados de noticias porque hoy también hay partido de Copa Libertadores, juega Sporting Cristal, ojalá que se pueda, no sé si revertir mucho el resultado que es complicado, pero a menos creo que Cristal podría mejorar un poco en ciertos pasajes del partido. Esta y otras informaciones les vamos a compartir en un instante más, hoy acompañado de Diego Zanata. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sandro, ¿cómo estás? Un gustazo nuevamente estar acá y como lo dices, hoy tenemos Copa Libertadores, juega Cristal, pero también vamos a hablar un poquito de Universitario que se fue de pie de Paraguay de la Copa, dejando una muy buena imagen. Exactamente. Antes ya de comenzar con el programa, con los temas, vamos a presentarles la portada del diario que tiene que ver con el último fichaje de Alianza Lima. Ve todo gol, dice la portada del diario. Da Silva fue presentado en Alianza y Linchada ya se ilusiona con los goles. El Dream Team íntimo va tomando forma, dice entonces la portada del diario, en alusión obviamente a esta contratación de Beto Da Silva en el cuadro blanqueazul. Ahora sí, vamos a meternos de lleno el primer tema, pero antes le vamos a mencionar algo importante, porque existe un abanico de oportunidades de crecimiento profesional y comercial entre Perú y China. Aprovecha esta oportunidad. El Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma ofrece cursos de chino mandarín a niños jóvenes y adultos. ¿Qué esperas? Matrículate hasta el 6 de marzo, inicio de clases 16 y 21 de marzo. Muchas gracias entonces a la Universidad Ricardo Palma. Vamos a presentarles ahora sí el primer tema, Diego Zanatta. Así es, la primera pregunta del día. ¿Un universitario mereció mejor suerte en la Copa Libertadores? Es una incógnita que desde ayer en la noche se ha presentado mucho, sobre todo en las redes sociales, porque el cuadro de Gregorio Pérez cayó eliminado en la serie contra Cerro Porteño, dos a uno en el global, pero haciéndole partido a un grande de Paraguay los últimos 20-15 minutos, metiéndolo en su arco y hasta contando con ocasiones claras para forzar los penales que creo hubiera sido lo más justo. Sí, ¿no? Porque vemos un poco en lo que fue el trámite del partido y también los invitamos a todos que puedan compartir el programa y hacernos llegar los comentarios para leerlos, para saber un poco las impresiones, si coinciden con nosotros, si tienen alguna otra perspectiva de lo que fue el partido. Yo particularmente creo que la U se enteró tarde de lo que podía dar. Me parece que fue un poco el partido, porque universitario no es que lo pasó por encima Cerro Porteño en el partido. Si hablamos de merecimiento, que para mí en el fútbol no existe, pero algunos hablan de mucho lo que es el merecimiento, obviamente que se debió dar un empate y por ahí ya en los penales ver quién podría clasificar, pero universitario yo digo que se dio tarde cuenta porque comenzó universitario luego del gol a mejorar. Creo que las variantes también que esperó mucho Gregorio Pérez para las variantes. Millán no estaba haciendo un buen partido, Guarderas tampoco estaba haciendo un buen partido y creo que los movimientos que hizo de Hover, meterlo un poco más al medio en lugar de Millán, jugar con Urruti que te da otro vértigo, pero por ahí creo que la U creció mucho más y creo que la U, sabiendo que necesitaba hacer un gol, debió salir así desde el segundo tiempo. Para mí, creo que hubiera cambiado mucho las cosas, pero al final te deja esa sensación que muchos dicen, la U al final se fue eliminado y se fue de pie. Exacto, a ver, yo coincido, los cambios fueron los correctos, movió sus fichas Gregorio Pérez tácticamente y permitió que la U también tuviera un poquito más la pelota, avanzara más, fuera más protagonista. Como tú dices, sí quizás debió adelantar un poco las modificaciones, porque el que necesitaba hacer gol era universitario, no Cerro Porteño. Cerro Porteño salió jugando con el marcador de la ida, no salió a avasallar a la U, no salió a buscar el gol rápidamente, sino que salió un poco a especular también. Y en ese partido, un primer tiempo chato, modesto en la verdad, pero en el segundo, a partir del gol de Carrizo, las cosas se fueron dando y creo que las modificaciones le hicieron bien. Igualmente creo que a la U le faltó un poquito de suerte porque tuvo un disparo al palo, luego tuvo un mano a mano de Dos Santos que lo bloqueó a un defensa y al final, la de Dos Santos que para mí es penal, un penal que muchos pueden coincidir o no, pero el árbitro estaba a dos, tres metros, para él no fue. Pero creo que si ese penal o esa acción sucedía en área universitaria, te aseguro que cobraba falta y penal para Cerro Porteño. Mira, yo te digo algo y yo soy totalmente sincero, pero me falta ver una repetición de más cero. De esa jugada. Sí, o sea, hay la primera jugada y en la primera impresión a mí sí me parece que es penal. La de la mano por ahí de Morevieta no mucho porque me parece que está pegada, ¿no? Sí, está pegada al cuerpo, no es intencional también. Claro, y aparte es una pelota rápida donde no exactamente el balón iba directamente a la humanidad de Morevieta, pero en la segunda jugada yo tendría que ver un poco más de cerca la jugada, pero en la primera yo te digo que me parece que sí, que es penal, pero creo que universitario te da una sensación. ¿Sabes qué? Yo te digo algo. Para mí los hinchas de la U, al margen de que no es bueno que la U no haya cumplido el objetivo, porque cada uno se mete un objetivo y creo que la U tenía como objetivo llegar a la fase de grupos, pero creo que la U puede estar tranquilo en el sentido de que hay un equipo que entiende un poco ya la idea de Gregorio Pérez, que tiene un plantel, o mejor dicho, tiene un equipo titular interesante de la U para poder pelear el torneo. Creo que nadie discute de que la U va a estar metido entre los cuatro primeros del torneo a fin de año. No, coincido con eso porque, a ver, la U se reforzó en puestos claves que necesitaba caras nuevas. El caso de Alonso, que ha ido de menos a más hoy día, la hinchada ya está reconociendo su trabajo. Millán, que todavía le falta, pero va poco a poco. Urruti, que es un revulsivo, ¿no? Siempre entrando en el segundo tiempo y dándole algo diferente a la U y arriba a dos santos. Y uno puede ver la tranquilidad en los jugadores cremas que hoy llegaron a Lima, tranquilos, conscientes de que dieron todo. Y eso es algo positivo porque la relación también que tienen con Gregorio Pérez, creo que la U, la directiva, la chuntó con la contratación de Gregorio Pérez. Y algunos no confiaban mucho cuando llegó. Y sacaban el tema de la edad que no tiene nada que ver. Sin conocer al entrenador ya estaban hablando, pero ha sido una muy buena contratación porque ha logrado que el grupo tenga solamente una idea y es candidatazo sí para el torneo local. Sí, claro, sin duda, ¿no? Yo creo que la U puede sostener tranquilamente el campeonato, pero sí la contra ha sido de que era un partido de poco más de 500 mil dólares. ¿Sabes? Yo no sé si tú coincides conmigo, pero ¿dónde creo yo que la U perdió la eliminatoria? En ese error de Carvalho en el Monumental. Porque si quedaba 1-0, tenía más chances la U para la amiga. Sí, claro, ¿no? Ganando se podría hacer otro partido, ¿no? Por ejemplo, alguno de los comentarios, Luis nos dice, claro que si Universitario mereció pasar, siempre una pena, ahora serán los otros clubes peruanos, pero Cristal sí lo tiene más difícil. Creo que hablando un poco de lo que pueda ser la participación de Cristal, de los otros equipos peruanos también que tiene, Denis nos dice, el fútbol no es merecimientos, si no la metes, no ganas, ya está. Y es verdad, o sea, yo también por eso, yo así mucho hincapié de que merecimiento en el fútbol para mí no existe. O sea, en el fútbol existe... Los goles. Claro. Ganas con goles, nada más. Exacto, así tú puedes tener un pésimo partido, defenderte los 90 minutos, en la última jugada un tiro de esquina, se le voy el cabeza, se acabó, y eres campeón y no hay ningún problema. Si no, pregúntale a Grecia, de esa Europa, de la Europa, sí, claro, pregúntale a ese equipo cómo fue. Pero bueno, dejamos ya el tema de Universitario de Deportes, que juega el día sábado ante Carlos Enstey, por la Liga 1, y nos metemos al siguiente tema, Diego. Debuta Beto Da Silva en Alianza Lima este fin de semana. Los hinchas íntimos, las hacemos un llamado a que nos comenten si creen o no que Beto Da Silva, el flamante fichaje y último fichaje de Alianza Lima, tendrá minutos contra Atlético Grau, este sábado 8 de la noche. A ver, físicamente me parece que Da Silva para debutar está. Sí. No es que ha tenido una para de un mes, de dos meses, estuvo jugando lo último en Deportivo La Coruña, es cierto que no, seguramente con los minutos que hubiera querido el futbolista peruano, pero en ese sentido está. Ahora, falta un detalle, o mejor dicho, dos detalles importantes. Lo primero, que tenga ya el carnet, que se haga toda la documentación, que pueda estar para el partido del día sábado ante Atlético Grau, y lo segundo, si es que o es no muy pronto, cuando no ha entendido, no entiende todavía un poco el esquema que pueda utilizar Bengoichiá por los cortos entrenamientos que pueda hacer. Si no me equivoco, hoy día cumpliría su segundo entrenamiento, ¿no?, con Alianza en el 20. A ver, yo te digo, dependiendo, ¿no?, si le llega el carnet de cancha, que esperemos que sí, a más tardar mañana, yo como titular igualmente no me animaría a verle a Beto Da Silva, porque ya afianzado en la idea de juego, en lo que tiene que hacer, está Rocky Balboa. Claro, yo no, yo por ejemplo también, yo si fuera entrenador no lo hago debutar. Sí, no, yo le daría minutos, se diga, en el final. Mira, por ejemplo, en Boca Zambrano no debuta, lo están haciendo un trabajo especial, que puede entender un poco más al equipo, y a veces la necesidad también te pueda forzar a algo diferente a Beto Da Silva. A mí, yo por ejemplo haría un trabajo especial de la semana, que pueda integrarse un poco más al equipo y soltarlo, ¿no? Porque Alianza tampoco es que tiene una necesidad de que, por ejemplo, obviamente que si no estaría Balboa, no estaría Rodríguez, por ahí no está Deza, obviamente que echo mano a Beto Da Silva porque no tengo mayores jugadores, pero si tengo por ahí las posiciones, no les pondría mucho todavía con el primer equipo. A ver, es que yo no pienso que sea tanto exponerlo porque él ya viene con juego, viene con ritmo. Tú me sacas el caso de Zambrano, pero Zambrano no juega hace varios meses. Es muy diferente que él venga así sin jugar, para que sí, Beto Da Silva sí viene con ritmo. Como te digo, yo principalmente no lo pondría como titular, creo que nadie lo pondría como titular, pero en el segundo tiempo si el partido ya está 2-0 o 3-1, por ahí lanzándote un resultado X, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. Tú siendo Bengochea no te animas, teniendo a Beto Da Silva ahí en la banca, darle 5 minutos, 10 minutos, sabiendo lo que va a ocasionar a la hinchada, porque la hinchada cuando ingrese Beto, tú sabes cómo se va a poner. Sí, ¿tú crees que tenga un recibimiento así como una figura? Yo creo que hay más hinchas ilusionados que... Porque su pasado de Cristal ya es cosa del pasado. Yo no lo hablo por el pasado de Cristal, sino que yo digo que creo que Beto Da Silva va a tener que convencer mucho al hincha de Alianzas, con la actuación, con lo que pueda hacer, porque tampoco es que llegue con un cartel, no sé, pues de goles, de actuaciones, eso por ese lado no imagino que sea. Pero lo de Beto, a ver, si es que Alianzas está ganando por una cantidad de goles como tú lo dices, ahí sí sería otra... Un cachito, ¿verdad? Sí, pero si está empatando... No, ahí cambia la cosa. Cambia la cosa, depende del resultado. A ver, te cuento un poquito un comentario de cada que nos están viendo en YouTube. Edson Gutiérrez, Beto tendría que estar en la banca por ahora y probar a Zúñiga. Zúñiga que es un jugador que no tiene minutos todavía en Alianzas. Sí, a Zúñiga, por ejemplo, solamente lo vimos en el partido con Millonarios. Con Millonarios y ahí quedó. Sí, ¿no? Parece que no le gusta a Bengochea. Eso es lo que me llama mucho la atención porque creo yo que a Zúñiga también lo quisiéramos ver un poco más de ver lo que te puede ofrecer, ¿no? Porque a mí me parecía un jugador muy explosivo por algunos de los videos que vi, muy rápido jugando por extremo, pero vamos a ver si Bengochea le va a dar también unos minutos que creo que sería muy interesante en ese sentido. Sí, lo ideal. Y lo bueno de todo es que Bengochea tiene alternativas por montones para elegir. Eso es lo positivo para Alianza. Sí, exacto. Un saludo también para Giancarlo Galindo desde New Jersey, también que está conectado a través de YouTube. Un saludo para todos ellos entonces que están conectados. Y dejamos el tema ya de Alianza también de este partido que va a tener el día sábado. Y esto también nos metemos a un tema importante que tiene que ver con la selección. Que es Gareca le dijo no a Gianluca Lapadula. Ese es entonces una de las cosas que mucha de la gente estaba pendiente. Y bueno, ya se hizo oficial algo que se tenía en cuenta y una afirmación de Gareca. Ahí me ha dejado, ¿sabes qué? Ahí me ha dejado algo muy en claro las palabras de Gareca. Porque les decimos también que el libro la próxima semana, porque hay todavía un acuerdo de los medios, la próxima semana el libro también va a tener una entrevista con Ricardo Gareca. Pero a ver, en el tema de la Padula, no es que Gareca no lo quiere. Gareca ya fue la primera vez a verlo. Y creo que ahora si la Padula quiere iniciar algo por su cuenta, porque es todo un tema que no es solamente que la Padula diga sí, yo quiero jugar por Perú y voy a juego. Y viene. No es así, tiene que hacer muchos pasos ante la FIFA, con la federación misma también. Y yo coincido contigo en algo que Gareca no lo ha descartado rotundamente. O sea, muchos esperan a que Gareca diga, no, ¿sabes qué? La Padula no está en mis planes, no planeo convocarlo, pero él le ha dicho y se ha agarrado del tema de esto de los papeles, ¿no? De que mientras no sea un jugador convocable, no va a estar pendiente de él. En su momento hablaron, le dijo que no, pero ahora la situación puede cambiar si es que el jugador da un paso o da un movimiento, ¿no? Un gesto hacia la federación. ¿A mí te gustaría que Gianluca de la Padula juegue por la selección? A mí particularmente sí. Claro. Porque es un jugador que no tenemos acá, no nos sobra centro delanteros de sus características. Y menos de su edad. Y menos de su edad también. Y en una liga competitiva como es la italiana, entre las cinco grandes de Europa. ¿Qué delantero nosotros tenemos, y te digo de verdad, qué delantero nosotros tenemos en el fútbol que sea peruano, que, por ejemplo, que le haya hecho goles a Napoli, por ejemplo, en lo último, como lo ha hecho la Padula? No tenemos, pero acá hay algo muy cierto. La Padula primero tiene que renunciar, primero tiene que hacer toda la documentación, luego tiene que renunciar un poco a la federación italiana. Porque juega amistoso. Exacto, porque él está inscrito como la federación italiana, tiene que hacer todos estos pasos, y luego ya tener también el contacto para que sea elegible por la selección peruana. O sea, ahorita no es elegible porque él no ha hecho absolutamente nada para que sea elegible por Perú. Así es. O sea, esto hay que tenerlo muy en claro. Y yo creo que si la Padula quisiera también, no sé, dices a tu agente, a tu representante, da una llamada a la federación, dile que voy a hacer los documentos para hacer todo esto, y ellos también si me pueden apoyar con algunas cosas. Porque acá es algo personal. O sea, no es que la federación va a hacer toda la documentación, porque él tiene que acercarse. Él tiene que acercarse, también tiene que enviar su documentación a la FIFA, pedir que ya no aparezca como jugador de la federación italiana, sino que pueda él llegar a la peruana. Pero es un movimiento que primero tiene que hacerlo él. Luego ya entra a caber acá lo que es la federación. Pero hoy en día, y Ricardo Gareca tiene años en esto, y sabe qué responder y qué no, Gareca le dejó claro que hoy en día no es un jugador convocable, y por lo tanto no puede estar pendiente de él. Y se le preguntó también, muchos esperaban, ¿por qué no lo llama para el inicio de las eliminatorias? Es imposible. Las eliminatorias empiezan acá nada más. Si hay jugadores para probar, creo que tendría que ser en la Copa América, que él mismo lo ha reconocido también. Claro, mira, Luis Miguel Pajares nos dice, no tenemos a nadie delantero, no le hacen gol ni al arco iris. Dice, exacto, mira, por ahí tenemos alguna deficiencia, y es verdad, ¿no? Pero antes de ahondar un poco más en que si la paula debe jugar por la selección o no, primero que haga los documentos. Primero que sea elegible, y luego ya hacemos el debate. A partir de ahí ya que nazca el de donde quiera. Y ahí hacemos el debate si es que Gareca debería convocarlo o no, si es que el jugador puede llegar y todas las cosas. Primero que él haga algo para que pueda ser elegible. Como por ejemplo lo está haciendo Riner. Sí. O sea, Riner, por ejemplo. Desde hace tiempo. Exacto, él ya renunció por el tema de la selección suiza y ya ha hecho él el primer paso para que pueda ser elegible. Cuando la paula comience a hacer eso, ahí creo que ya podríamos ahondar un poco más en el tema de la paula. Por el momento, hay inmediatez y tenemos que saber si que por ahí podríamos contar, no sé, con Farfán, si que va a estar bien, como se ha venido ya especulando. Si es que juega también, si es que juega. Mejor en otros temas reales, porque el de la paula ahorita mismo no es algo que se pueda dar. Claro. En el tema de Cueva, algo chiquito nada más para darles también una información que me hicieron llegar. Cueva tengo entendido que va a jugar por Pachuca. O sea, yo te digo algo, la FIFA le va a dar por el momento... Es un caso que va a demorar algunos meses. Todavía, entre el club y el propio Cueva, en lo que corresponde económicamente, creo que todavía. Claro, va a demorar. Entonces, lo que hace la FIFA es brindar al trabajador, brindar al futbolista. Entonces, hasta que esto se resuelva, va a poder jugar, es lo que tengo entendido por Pachuca. Y luego, no sé, si de acá a unos tres meses, cuatro meses, sale el fallo y dice, no, ¿sabes qué? Tú eres de Santos, tienes que volver a Santos, se acaba el tema y va a tener que volver. Es un poco como se va a dar en los próximos días el tema ya de Cristian Cueva. Dejamos de lado este tema de la paula y también nos metemos de lleno a este tema importante, porque Sporting Cristal juega esta noche y este es el tema que también le hacemos llegar, Diego. Así es, la pregunta es, ¿Sporting Cristal logrará la hazaña frente a Barcelona de Ecuador hoy día en el Nacional? Partido 7 y media, finalmente se juega en el Nacional con público. Cristal viene con un 0-4 en contra, de capa caída un poquito, pero Barreto ayer en conferencia de prensa dijo que, en primer lugar, es el partido de su vida como entrenador. Creo que un poquito para buscando el apoyo de la hichada. Y los celestes, con una alineación ya conocida, aprendida de memoria, con esa pequeña y una que existe todavía, Sandro, en el arco, que se habla de que Solís se podría mantener. Pero luego todo, salvo la ausencia de Canchita, que está todavía no recuperado del tobillo, y Washington Corozo, que tiene un problema estomacal. Yo te digo, si Cristal encuentra un gol rápido, por lo menos en el primer tiempo, termina ganando 1-2-0, puede haber chance. Pero si las cosas son contrarias, 0-0, media hora, 40 minutos, ya el hincha va a comenzar a impacientarse. Yo creo que lo principal es que gane, Cristal. Yo te iba a decir eso, para mí es que Cristal gane. O sea, ya el resultado que es abultado, sé que en el fútbol no existe imposible, pero hay que también ser muy... Realista también, consciente de lo que está pasando. Exacto, porque ¿cuántas veces en el fútbol, en Copa Libertadores, has visto que alguien ha remontado un 4-0? Pero no recuerdo. Exacto, o sea, así de simple. Yo digo, un 3-0 en contra te da un poquito para... Que ha pasado en el fútbol, ¿no? Que ha remontado un 3-0. Pero también eso te da, digo, cuando tú ves a un equipo que te muestra una mejoría, que existan algunas cosas. Cristal dejó algunas cosas en el último partido ante Cusco, por ejemplo, no fue muy regular, pero yo lo único que quisiera es que Cristal pueda conseguir un mejor juego y pueda ganar. Creo que acá parte de algo importante, que Cristal gane, pueda conseguir algo en lo anímico. Ya si de ahí el resultado te da como para especular, para soñar, con una remontada que realmente es muy complicado porque tienes que hacer 5 goles y que no te hagan nada para pasar. O 2 goles cada 45 minutos. Exacto. Y ir de penales. No, pero el rival también juega, es un rival muy complicado, es un rival muy táctico, muy rápido. Es también, que no es que está jugando, no sé, pues con un equipo de Isla Feroe, pues no, o sea, está jugando con Barcelona de Ecuador, que ha demostrado en estas dos fases de la Libertadores que es un equipo fuerte, pero ojalá que Cristal pueda compartir, que pueda tener estas opciones. En ese sentido, a ver Sandro, te cuento un poquito un comentario que nos dejan en Facebook, Lener Corro, buen programa, debería tener más tiempo el espacio deportivo. Creo que sí, ¿no? Un poquito más. A ver, vamos a decirle a la producción entonces, a ver, pero con un arreglo previo. Ahí lo dialogamos, lo dialogamos. Pero a ver Sandro, para un poquito irse a dar un tema de Cristal, lo que a mí sí me preocupa es el tema de la hinchada, no sé cómo vaya a responder, porque el club durante sus redes sociales en estos últimos días, ha trabajado mucho en eso de la identidad, de que hay que ir al estadio, hay que alentar, pero en la actualidad de Cristal, yo no sé qué tantas personas vayan a ir al estadio. Sí, no, eso es algo complicado. Saludos también para José Salinas, desde Estados Unidos, Percy Farge también, que siempre ahí está pendiente del programa, pero ojalá que pueda existir hoy. Hoy, por ejemplo, el hincha que va al estadio es el hincha de verdad, para mí. O sea, es el hincha acérrimo de tu club, que vas a seguirlo en las buenas, en las malas. Hoy es ese hincha, te lo digo, en todos los equipos, en cualquier equipo que pueda pasar lo que ha sucedido con Cristal en este partido de ida. Hoy quien compra su entrada, quien se hace la cola, quien va temprano, es el hincha de verdad de Sporting Cristal. Ojalá que pueda tener un buen funcionamiento el equipo y ojalá que pueda mejorar. Creo que esto es lo importante. Sí, esperemos que se, no digo se despida, pero que cierre su participación con una victoria de local. Exactamente. Antes de despedirnos, le vamos a mencionar también algo importante. Porque existe un abanico de oportunidades de crecimiento profesional y comercial entre Perú y China. Aproveche esta oportunidad, el Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma ofrece cursos de chino mandarín a niños jóvenes y adultos. ¿Qué esperas? Matricúlate hasta el 6 de marzo, inicio de clases 6 y 21 de marzo. Muchas gracias. Entonces nosotros hemos llegado a la parte final del programa. Nos vamos a encontrar mañana, 12 y 15, con toda la información en Libero TV. Muchas gracias. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!